Bueno, han sido días complejos. Al final la destitución de Diego, pues yo creo que no le sabe bien a nadie porque al final es consecuencia de no haber hecho bien el trabajo no solo por su parte, sino por la nuestra también. Al final esto es un equipo y no es solo responsabilidad suya. Al final cuando las cosas no funcionan bien el primero en caer es el entrenador y en el deporte es lo que sucede. Pero aquí todos tenemos que asumir parte de culpa, todos tenemos que dar un paso adelante ahora mismo y cambiar la dinámica. A ver ahora con la llegada de López Hernández, de Sergio, y bueno, vamos a ver. Hasta el momento estamos entrenando con Sergio Lamoa y preparando el partido que nos viene el domingo. Eso es ahora mismo lo más importante. En cuanto esté ya ese elogio, pues a trabajar con él, pero hasta el momento todo lo que podamos adelantar es lo que estamos haciendo. Sí, hemos ido todos a preguntarle a Nico a ver qué referencia nos podía dar, qué nos podía contar de él. Al final estamos todos un poco a la expectativa, ¿no? A ver cómo le gusta jugar, cómo le gusta atacar, defender. Bueno, pues lo que sabemos todos es lo que decías, el palmarés que tiene con la selección, con Argentina. Yo creo que es un grandísimo aval porque siempre compiten y siempre están hasta el final. Bueno, y prueba de ello es el último mundial, en la que fueron finalistas. Entonces, bueno, yo creo que viene un entrenador contrastado, que es un entrenador que su experiencia en Europa es muy pequeñita, pero que yo creo que contrastado y que nos puede ayudar mucho. Sí, sí, sí. Un rival complejo, que ve que está haciendo una buena temporada, que viene con cinco victorias en la zona noble de la clasificación. Y bueno, un rival y un entrenador que siempre saca rédito a todos sus equipos, los hace competir al máximo. Un equipo que nunca se deja ir en ninguno de los partidos y que nos va a poner las cosas complicadas. Es verdad, nosotros jugamos en casa, tenemos que cambiar el chip, como he dicho, tenemos que pensar en nosotros, en cambiar la dinámica. Y bueno, ya iremos avanzando poco a poco con Manresa, pero ahora mismo yo creo que lo más importante son nosotros.